Robles, el pueblo del Valle del Cauca, conocido por su tranquilidad y rica herencia cultural, se ha visto afectado por la presencia de grupos violentos. A pesar del temor, la comunidad mantiene la esperanza de recuperar la paz. Robles, una de las cunas del arte y la cultura del Valle del Cauca, ha sido blanco constante de problemas de orden público y golpeado por la guerra. Recientemente, grupos armados llegaron a hostigar a la policía ante los disparos y explosivos. La gente se escondió. Algunos creían que se había metido a la guerrilla. A pesar de las adversidades, el sacerdote del pueblo asegura que esta tierra es una bendición para quienes la habitan, pues está detenida en el tiempo, conserva gran parte del legado de quienes la forjaron. Las personas que han querido salir adelante, han querido superarse su historia como cultura, sobresale dentro de la región, esa pastoral que manejan, y las ganas y el deseo de salir adelante y de continuar, de vivir en paz y en tranquilidad. Doña Paula ya nos vive en este lugar hace más de 50 años. La esencia y el clima de Roble significa para mí la tranquilidad que había aquí. Una tranquilidad, como se dice, uno se sentía como en la sucursal del cielo. La resiliencia de este corregimiento los mantiene en pie. A pesar de cada tanto, los violentos vuelven a aparecer. Yo tengo fe en Dios que algún día las personas que han tomado el camino equivocado se toquen el corazón y que ya le den su tranquilidad al pueblo que tanto la necesita. Timba, desde este lado del río Cauca, en el Valle, a solo 10 minutos de Robles, es un punto de encuentro, comercio y desarrollo de quienes ven con esperanza que haya un fin del conflicto y más presencia del Estado. También con el apoyo de muchas fundaciones, también el apoyo de escena que ha venido a brindar altos servicios aquí. Aunque son pocos los que se atreven a hablar, este corredor que comunica al Valle y Cauca supone un potencial para dos departamentos visiblemente golpeados por los grupos armados.